Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Les estaré compartiendo nuevamente esta receta paso a paso. Miren, aquí tengo yo mi tapioca. La estoy colocando en un recipiente con agua. ¿Para qué es esto, chicas? Es para que se hidrate nuestra tapioca. La estaremos dejando aproximadamente como una hora. En ese proceso, cuando ya esté bien hidratada, vamos a poner a colocar en un recipiente agua a hervir. Miren, aquí ya está muy hidratada, ya no se le ve nada de agua. Entonces, esta tapioca la vamos a vaciar a nuestra cazuela con el agua ya hirviendo. Como ven, aquí ya está muy, muy bien hidratada, ya no se mira nada de agua. ¿Para qué es esto? Es para que se coza más rápido. Y para que, al tiempo que le estemos moviendo, no se nos deshagan nuestras bolitas. Para que no dure tanto en la cazuela ahí cociéndose. Para eso yo la pongo a remojar. Chicas, también les quiero comentar que al estarla vaciando, ustedes tienen que moverle con una cuchara. Ya que este producto se pega. Si no le mueven, se les va a pegar. Entonces, vamos a tratar de estarle moviendo, no tanto. Al principio sí, porque se nos pega. Se pega muy feo esta tapioca. Entonces, vamos a moverle un poquito. Dejamos pasar unos 2-3 minutos. Le volvemos a mover. Ya después, cuando se va cociendo, su color va cambiando. Cuando están crudas, son muy blancas. Ya al tiempo que se va cociendo, se van haciendo transparentes. Las bolitas se van haciendo como gelatinosas. Si ven, chicas, que va cambiando su consistencia. Miren cómo espesa esta tapioca. Y el agua, pues ya no es líquida, ya se espesa. Pero ya está aquí cocida, miren. Ya tiene como unos 10 minutos. Nuestra tapioca, cuando ya está bien cocida, se hace súper blandita. Vamos a agarrar una bolita. Y queda súper blandita. Aquí nada más es estarle moviendo para que no se nos pegue. Ya no se van a deshacer, chicas. Ya se hidrataron bien. Ya agarraron buena consistencia. Entonces, aquí vamos a agarrar azúcar. Ahora, eso ya es a gusto de cada quien, muchachas. Miren. Yo aquí le voy a estar agarrando poquita. Y la estaré colocando. Si ven. Esa es azúcar. Ya empieza a hervir. Mi tapioca ya está cocida. Ya tiene como unos 20 minutos, más o menos, en estufa. Para eso, yo la estuve dejando remojar. Para que se cosa mucho más rápido. Si no la ponen a remojar, al tiempo que ustedes la vacían a la cazuela, se les deshace. Muy, muy feo. Y se tarda mucho rato más en cocer. Miren. Aquí ya está muy, muy bien cocida. Si ven que ya cambió su consistencia de color. Ya nada más la vamos a dejar que hierva bien con el azúcar. Para que. Para que agarre lo dulce. Para que agarre ese sabor dulcito. Si ven. Y ya está muy, muy bien cocida. Ya cambiaron su color las, las perlitas. Ya no son blancas. Entonces, ya la vamos a apagar. Ya. Yo esta la preparo hasta el día siguiente. Si ven como esta hierve, hierve. Miren. Ya cuando le apagan, chicas. Pues. La pueden dejar afuera. De su estufa. No es necesario que la metan al. Al refrigerador. Bueno. Porque yo ya la hago tarde, ¿verdad? Este. La dejan afuera. Ya cuando está fría. Al día siguiente. Que ya no esté caliente. Ahí está. Ya miren. Así queda al día siguiente. Esta la vamos a vaciar en un recipiente diferente. Si ven. Yo aquí tengo mi refractario. Pero igual la pueden colocar en lo que sea. No es necesario un refractario. En un topercito que tengan por ahí guardado, chicas. Ya la estuve vaciando. Con mi cuchara me estuve ayudando. Con mi cuchara me estuve ayudando. Miren chicas. Como pueden ver. Yo aquí tengo mi crema. Esta crema la voy a estar preparando. con una lechera una leche clavel y una vainilla también le estaré agregando medio kilo de azúcar chicas para que nos quede pues bien rica ya cuando la tienen preparada se la vaciamos y eso amarillito que ustedes ven yo le estuve poniendo rompope amigas es una botella de rompope pero eso ya es a gusto de cada quien es un pequeño toquecito que le vamos a dar para que tenga un mejor sabor pues ahora si chicas a deleitarse con este delicioso postre que es nuestra tapioca el arroz lleva el mismo procedimiento chicas por si gustan hacerlo se cose igual con puritita agua después utilizamos nuestra cremita ahora si chicas pues miren yo ya nada más estuve agregando un poquito de granola y pues provechito espero y les haya gustado esta receta ya saben cualquier duda pues me la preguntan y yo les contesto chicas pues aquí tengo mis zanahorias yo les estuve quitando la colita y la puntita las estuve pelando eso es muy principal pelarlas muy muy bien les vamos a quitar toda la cascarita para después estarlas rayando muchachas yo utilicé como unas 15 16 zanahorias porque la verdad es que si hago mucho mi recipiente está grande y pues es muy bien vendida aquí en mi trabajo entonces las estaremos pelando después las vamos a rayar si no tienen un molino como este muchachas no se preocupen también se puede con los rayadores de queso igual rayan su zanahoria se batalla un poquito más pero les queda exactamente igual bien rayadita muchachas está muy muy rica y en lo personal pues aquí es muy bien vendida para nosotros y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora si chicas vamos a prepararlo, yo estoy colocando mi zanahoria ya ralladita en este refractario, también voy a estarle colocando la piña, esa piña ya está fría, yo la coso un día antes, la dejo enfriar y luego la escurro, le tiro toda toda el agua y la estaré colocando aquí en mi refractario chicas. Gracias. 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 Gracias.